Shannik en fórmula, con Shannik Berman. Hola, ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos como todos los días de lunes a domingo, gracias por acompañarnos a través de sus radios, de sus teles, de nuestras redes, y hoy me acompaña Rolando Contreras, ¿Cómo estás, Rolís? Bien, bien, feliz, contento, ¿Qué tal? Gustazo, ¿Cómo se está? Bueno, a ver, quiero explicarles esto que que todos los reporteros están peleando y no dejan de fregar a a Sergio Mayer. Uno, como él dijo, a ver, averigüen primero si existe YouTube, un canal que se llama Morena. Ok. Nadie ha abierto YouTube para ver si existe Morena. Por eso él les dijo, yo no voy a hacer su trabajo. Ahora, tú puedes abrir el canal de YouTube que tú quieras. Claro. Cualquier persona, cualquier hijo de vecino, así se hicieron los youtubers. Así es, y de eso estamos llenos hoy en día. Sí, pero no todos triunfan. Ah, claro, claro. No, es como en todas las es como en todos los empleos, ¿No? Puede haber cien carniceros, pero hay dos que te venden buena carne, ¿No? El número uno de YouTube es Luisito Comenta o Luisito Comenta. De Puebla. Son veinticinco millones. Después sigue la Yuya, con veintidós. Después sigue el Juan Paz Zurita, con diecinueve millones. Luego sigue la Guibi, la niña que vino a casa. Sí, que ni canta ni habla, pero mira cómo triunfó en las redes. No, hombre, pero bueno, lo que voy es, tú puedes poner en tu canal lo que tú quieras. Puedes poner lo que tú quieras que no tenga derechos reservados de otras personas. Entonces, tú lo puedes poner y YouTube, si los anunciantes se quieren anunciar en ese canal, o sea, por ejemplo, yo tengo uno que se llama Shanique TV, si ustedes me hacen el favor de anunciarse, a mí me pagan. No son regalías, te paga YouTube, porque parte de lo que los anunciantes le pagan a YouTube. Ok. Eso es todo. Y estás en tu derecho de poner lo que tú quieras en tu canal, excepto si los derechos están tomados. Por ejemplo, a mí cuando saqué dos veces dos entrevistas del usurpador aquí. Sí. Ilustramos con las imágenes del usurpador de la noche. Sí, que te. Como hemos hecho toda la vida en todas las telenovelas, pero con esa me bajaron dos veces el programa, porque no se puede monetizar. Sí, derechos de autor, no puedes. Pero nunca me lo habían hecho con ninguna otra. Ya. Oye, ¿te lo bajaron o nada más no te pagan? Me bajaron el programa. Ah, ok. Y si tienes muchas llamadas de atención y te bajan demasiadas veces el programa. Sí. Te pueden terminar tu. Tumbando ya, quitando el canal, obvio. Así es, así es, te pueden tumbar el canal. Pero no está haciendo, no sé si él abrió ese canal, que qué flojos son los periodistas, que le preguntan y le preguntan y no, checanse ahí en YouTube ese canal, si ese canal tiene o no tiene las canciones de José José, pero él tiene derecho de lo que él quiera, él poner. Y si los anunciantes se quieren anunciar ahí, a él le toca una parte porque se lo paga YouTube y no son regalías, las regalías son para el autor. Y tal parece que fue una asociación que hizo con Monique, la hija de Sara Salazar. ¿Qué asociación? Haz de cuenta que Monique, la hija de Sara Salazar. No, 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 yo ni voy a hablar de eso. Le pidió a Sergio Mayer. A que tú no busques en YouTube. Si existe eso que se llama Morena. Ok. Y ahí hay canciones de José José. Pero ahí. Igual que Sergio Mayer. Ahí entra también la disquera, Shanique, en los derechos de las canciones. Claro que no. Pertenece. Claro que no, o sea, depende, depende. Pero tú puedes poner una canción. Sí. Y hay canciones que están registradas y ni siquiera por la disquera, por otro. Pero eso es irrelevante. Sí, claro. Eso ha pasado hasta en esta misma casa. Eso no se llaman regalías. Eso no se llaman regalías. Pero aquí ha pasado también, Shanique. Aquí es Orfeón. Aquí grabaron grandes artistas. ¿Y qué? Y estas canciones pertenecen a un catálogo de aquí, de Fórmula y de Orfeón. No. Mi programa. Ok. Que es Shanique en Fórmula pertenece a Radio Fórmula. Ah, exacto. Radio Fórmula no tiene canal de YouTube. No, no, no. Estoy hablando de disqueras. No, no, no. Yo te estoy hablando. No, es irrelevante. Yo te estoy hablando. Radio Fórmula no tiene canal de YouTube. No, yo sé. Entonces, yo pedí autorización. ¿Me das chance de pasar diario mi programa en YouTube? Sí. Sí. Me dijeron que sí. Yo lo monetizo. Y si alguien te da chance, tú lo monetizas. Eso es todo. Bueno, pues la chamba con Sergio Mayer es investigar e ir más allá. Que según él va a dar una conferencia, dice. No hay nada que investigar. Hoy mañana. Primero vean si existe el maldito canal de Morena. Bueno, rápidamente. Y si existe, ¿cuánto le entran? Digo a Sergio. Lo que él entre es su canal. Ok. Es como lo que él entre el mío es mi canal. El día que Radio Radio Fórmula ya no quiera que yo pase mi programa, pues ya no lo pasaré. Pero mientras yo lo paso, y yo tengo ahorita los derechos. Pero es de Radio Fórmula, pero me dieron los derechos. Ok. Bueno, quiero decirles que Anel Noreña, mucha gente se molestó porque decía que se hizo la protagonista ayer, porque hace 20 años que José José, no solo que no le habla, escribió un libro, dejándola como un trapo, escribieron una serie, dejándola como un trapo, basada en ese libro, pero ella estuvo en todos los eventos, obviamente las dos aritas, ni siquiera se acercaron acá, porque después de Luisito Rey, quiero decirles que hay una encuesta del Chicago Tribune en el que dicen que no hay nadie más odiado después de Luisito Rey en México que las dos aritas. Pues una, fue una también una campaña de desprestigio de los propios medios. Es una encuesta que hizo el Chicago Tribune. No, es muy válida, por cierto. Y sin embargo aquí en México a Anel, o sea que yo creo que este consejo se hubiera revolcado también, pero Anel que es la que la verdadera esposa ante nuestros ojos y ella siempre se ha sentido como la verdadera esposa fue, era como la anfitriona, como la viuda alegre. Y la gente le aplaudía y la gente le aplaudió y le dio porque todo menos arita, aquí todo aceptamos menos a las aras. Lo que sí quiero decirles es que de repente se sintió mal, la llevaron a la ambulancia y ahí fueron y tocaron los reporteros para averiguar cómo se sentía en él. ¿Y qué crees? Que les cerró la puerta, les dijo bien Marisol y les cerró la puerta y luego ya no quisieron dar declaraciones, lo cual se me hace incorrecto porque si no hubiera sido por la fuerza de la prensa, jamás estarían donde están. Pero vamos a oír a ver qué pasó cuando le tocaron la prensa a Marisol en la ambulancia. Y no quiso contestar, tan fácil decir. ¿Saben qué chicos? Yo de aquí en adelante y mientras viva estoy agradecido con ustedes y aquí estaré como un perro fiel contestándoles a todos, pero como ya no nos necesitaba. Es eso, ¿no? Ellos piensan que tenemos una relación de uso con ellos, ¿no? Que la prensa debe ser usada. ¿Cuándo me sirve? Es como cuando aquí vienen invitados y te dicen, no me preguntes nada de otra cosa nada más que de mi disco. No, pues para sacaja entonces mejor, porque si quieres aquí nada más venir a hablar y vender tus chucherías o tu disco, lo que vengas vendiendo, pues entonces estás en el lugar equivocado. Es lo mismo para ellos, o sea, cuando tú quieres y me usas como prensa, ¿no? Y me usas también como carne de cañón para luchar yo contra las aras, contra tu enemigo en estos momentos. Y para poder saber el cabello de tu papá y para lograr que el cónsul, que el presidente, que todos apoyen gracias a eso. Y cuando ya no te sirve, ya no. Mientras tanto, nada más rápidamente Sarita mandó un mensaje despidiendo a su papá y diciéndote, juro que voy a cumplir tu promesa y a lo que se refiere es que va a cantar. O sea, sigue con el rollo de que cree que va a cantar. No sé dónde cante. No puede cantar. Aquí no creo que nadie le escuche. Puede cantar en cualquier lado, pero si la campaña de desprestigio en nuestro país es muy fuerte y no creo que la que la acepten. Al contrario, es de alto riesgo, ¿no? En México ni bueno ni vino a enterrar a su papá, le dio terror, por eso se quedó con la mitad de la ceniza hasta allá. Si es que no se quedó con todas. No, ya ves que ayer Laura Núñez nos dijo a la prensa ahí en la basílica, que yo también estaba ahí de mi totero, nos dijo, nos quedamos con lo mejor de José José, con su corazón, los mexicanos. O sea que a Sarita le tocó de la cintura para abajo, o sea, del chile cayendo para abajo tú. Y Laura era la que decidía quién hacía guardia y quién no. Bueno, nosotros nos vamos a un corte y ya volvemos. Ay, qué cosa. Bueno, pues, eh, esta chamarra hermosa es de arroba Shawistore, así se escribe S-H-A-W-Y-G-A-S-T-O-R, y el WhatsApp de Shawistore es el cincuenta y cinco once treinta y ocho trece cincuenta y dos. Está, está bonito el estilo, mira, te va el cuerpo, trae hombreritas. Es una chamarra de jean, amo esa tienda a través de Instagram. Y viene rotita, ¿no? Porque ahora es lo de moda. Sí. Bueno, no viene muy roto. Talladita, sí viene como talladita, pero es uno más caro, lo tallo roto. Parece rota, pero realmente no tiene el hoyito. Bueno, ya sabes. Y hablando de cosas hermosas, quiero decirle que estos aretes en forma de boca, que son buenos para traer los besos. Sí, los labios grandotes. Vibras Jewelry. Vibras Jewelry, que la verdad siempre son monísimos conmigo. Vibras Jewelry, gracias por mandar esto, y ellos son de Veracruz. Si usted quiere mandarle un WhatsApp es doscientos veintinueve doscientos cincuenta y seis treinta y uno once. Y bueno, pues, seguimos rápidamente con la primera emisión de Cuna de Lobos. Fue líder de horario estelar, rompiendo todos los récords, porque la usurpadora llegaba tres millones y medio. Sí. Tres millones novecientos mil. Bueno, Cuna de Lobos comenzó con cinco punto ocho millones de personas. Muy buenos para Televisa. Ya le hacía falta. Contra Exatlón de tres punto dos millones, que también estuvo increíble. No, Exatlón siempre ha sido. No, bueno, pero casi le duplicó. Lo que es Masterchef para TV Azteca y Exatlón son sus. Pero les duplican el rating. Ah, este la. Sí, precisamente Cuna de Lobos. Vamos a ver qué tal se comporta esta semana, Shanik, porque pues es la expectativa. Ahí estamos viendo varias imágenes. Ay, mira bien mal a La Paz Vega, Shanik. Yo creo que le va a ir increíble. Nosotros, bueno, pues, a mí me encanta. Y. Y bueno, vamos a ver cómo dices tú, cómo se comporta. Y no se, no se espere tanto que esté adaptada tal y como la hizo Catalina. No, 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 no. Es otra forma. Es, es otra Cuna de Lobos. Así es. Porque además es, en vez de en tres años, en veinticinco capítulos. Nada más el parche. Nada más. Nada más el parche. Oye, quiero decirles que Nora Salinas se reencontró con su hijo después de tres años que le habían quitado. Primero le quitaron la patria porque está. Segundo, le ganó el ex marido que ella le diera pensión a él durante tres años. Pero finalmente yo creo que el niño ya se quiso regresar con su mamá porque no hay papá. Perfecto. ¿Estás de acuerdo? Ni tampoco mamá. Bueno, yo siempre he estado a favor de que las criaturas se queden con la mamá. Por muchas cosas. Pero el niño fue el que pidió, dice. Estarse con el papá. Y el papá. En Querétaro. Le ganó la, 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 la custodia. Y la, y le ganó la pensión. Pero bueno, eh, Nora Salinas escribió abrazando a sus dos hijos. Ya es un adolescente. Mira, yo pensé que era Diego Luna de joven. O sea, parece, ¿verdad? Muchísimo. Nada más que en flaco. Porque Diego Luna de joven era gordo. Pero la cara es Diego. Y ese que iba gordito también en flaco. Sí, sí lo vi. Cambió totalmente. Era un niño gordito, carita redonda. Y ahorita ya es un adolescente, puberto, obvio, pues. Está creciendo. José Miguel y Scarlett y le dijo, gracias Dios mío por darme a tus dos hijos como hijos míos en este mundo. Y la verdad, José Miguel y Scarlett están muy lindos. Gracias Diosito por devolvérselos a Nora Salinas. Porque no era vida. No era vida. Estás de acuerdo. Así es. Vivir sin tu hijo cuando es adolescente. Cuando ya se casa, ya es otro rollo. Ah, sí, claro. Ya pertenece a la, a la mujer. Ya es. Sí, claro. Ya es harina de otro costal. Ya es harina de otro costal. Pero mira, esperemos que igual algún día Julián Gil vea a su chiquito adolescente y el chiquito lo busque a él. Que por cierto, hablando de Julián Gil, pues le preguntaron, ¿no? Lo encontraron y le preguntaron, oye, queremos saber si ahora que ya tienes nuevos, nuevos programas, esta nueva, digamos, adquisición de dinero, también la vas a compartir con Matías y con Marjorie de Sosa. Y se enojó y dejó a la prensa hablando sola. Te digo que nada más cuando les conviene. Pero cuando lo protegieron de Marjorie, le decían a Marjorie que era una perrucha que tenía que dejarlo ver, ahí sí, ahí sí le contestó. Como tú dices, Roles. O sea, sí, nos usan a la prensa. Y luego se enojan cuando uno los usa a ellos. A ver, vamos a ver qué es lo que hizo Julián Gil. ¿Qué tanto esperas ganar en esta obra y qué tanto crees que va a irse para la partida para Matías en esa pensión? No sé, eso es donde hay que comentar a los abogados. Yo tengo algo estipulado. No tiene nada que ver con lo que yo gano en la obra. Pero es que en la obra yo no estoy produciendo, pero dice Manuel Mendoza, su compañía. Pero ahí te vas a ganar algo que van a estar muy pendientes la licenciada Pellón. Mira, yo cobro un fee, yo cobro un fee, pero ya ellos reciben algo de México. Esto no tiene nada que ver. ¿Se defendió? Se defendió, se defendió. El perrucho ya sabe de cuestiones de leyes y de abogados y todo. Pues sí. Pues ya aprendió en tres años, fíjate, ya podría hacerse una licenciatura. De abogado ya, ya fiscal o algo, ¿no? Sí, claro. Al menos de, ¿cómo se llaman? De oficio, ¿no? Cuando te ponen un abogado de oficio. Sí, cara. Y fíjense que Sergio Mayer, hablando de Sergio Mayer, subió una foto de Saúl Lizazo. Porque se la encontró en un centro comercial y la verdad, a ver, si nos enseñan la foto, según lo que dice aquí la descripción, que se lo encontró pasadito de peso, como un poco desaliñado, pero me gustaría verlo. Pero, ah, no, pues sí, no, nada que ver. No, mira, aparece el papá de, el abuelito de Sergio Mayer. El de la derecha era, este, Saúl Lizazo antes. No, velo, velo ahí. Se está quedando calvo, ya no está tan guapo como estaba. No, es que era, llegó a ser un galán otoñal, otoñal. O sea, como es. No, pero ahorita. No, pues ahorita ya agarro invierno, enero y febrero también y todo, no, hombre, todas las estaciones del año ahí están metidas. Bueno, ni modo. Pero, pues sí, pues, mira, Shanik, a final de cuentas, la juventud no es un logro, es un proceso de vida y la vejez también. Y hay que llegar dignos a la edad que sea, ¿no? Sí, pero para ti digno que es. De que llegues bien sano, contento, feliz. Exacto, Luz. ¿No? Sí, ni modo, no todo el mundo envejece igual, igual que en la adolescencia, no todo el mundo. Ah, claro, embarnecemos igual, hay unos que nos componemos muchísimo. En la adolescencia o que se empeoran. Sí, claro. ¿No? O se ponen peor. Exacto, entonces, y eso solo es belleza física, no es la belleza. Y hay otro fenómeno, Shanik, que hay que entender también. Eh, se, se cansan, se cansan de cuidarse, ¿no? Miguel Bosé, ¿qué le pasó? Se cansó de cuidarse. Era, era un galán, hasta para comerciales y todo, se cansó de, de, de cuidarse. El otro, el, el que se murió, George Michael también, ¿no? Entonces, llega un momento en que dicen, ya no puedo más, ya, ya estoy cansado de cuidarme. Y suelta en cuerpo, ¿no? Yo creo que en esa etapa está Saúl Izazo. Hasta Nadia Comaneci. Claro. Que fue la, la primera medallista del mundo que ganó todas las medallas de la Olimpiada, hasta ella. Un día la vimos y yo estaba gorda, gorda. Sí. Entonces, bueno, uno nunca sabe. ¿Y cuál es el problema? Sí, luego vuelves a agarrar el cuerpo. Y si no, ya no, pues eres un gordo feliz. Lo importante es que seas como seas, pero feliz. Y hablando de feliz, reapareció Verónica Castro en el Instagram de su nieta. Ah, de la Rafaelita, ¿no? Porque te acuerdas que ella dijo que se retiraba del Instagram y de todo. Bueno, pues reapareció para que veas que sí. No, le ha de verdad dado gracias Verónica Castro a José José. Enormes. Bueno, pero ¿hace cuánto dijo que se retiraba? No, no, tiene un mes, hace un mes. Y entonces dice, Rafael Castro Oficial para mi abuela, terapia para mi abuela Vero Castro, y se ve cómo le está acariciando el pelo a Verónica. A Verónica, sí, claro. Pero obvio es que no se retiró. Y Verónica sin maquillaje. Y ve, o es obvio que no se retiró. No, y no tiene, yo creo que no va por ahí el asunto de Verónica Castro, ¿no? Estaba yo creo que tan enojada que fue un impulso. Uno cuando se enoja, Shanique, tiene impulsos. Entonces, es una de dos. O te quedas callado, o dices cosas que de las cuales después te vas a arrepentir. A veces, sí. No siempre, pero... Acuérdate que estamos en la semana del perdón. Ah, sí. De ustedes los judíos. Es lo que me dijo hoy Magra, Rodríguez, porque fui a hoy y entonces yo dije que odiaba a las aritas. Y me decía, para eso fuiste a rezar todo el día ayer y a pedir perdón. Para decir que odias a las aritas cuatro veces. Pero bueno. Pero mira, al final de cuentas... Hay gente que sí, no manches. Sí, tomando el tema también de las aritas y toda la percepción que se hizo de ellas malas, 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 por parte de la prensa. Shanique, ni todos somos tan buenos, ni todos somos tan malos. Qué flojera que fueras bueno, bueno, bueno. Y qué mal que fueras el malo malo. Pero sigues, Sarita, utilizando la muerte de José José para decir que se va a lanzar de cantante. No es el momento. Sí, no es el momento, pero al final de cuentas... Es como si Marisol hubiera dicho, mientras nos estaban enterrando, de... Por cierto, mi papá me dijo de que quiere que mi hijita sea actriz. O sea, en él hubiera dicho, por cierto, quiero avisarles que quiero volver a modelar. Porque José José... O sea, hay cosas, hay momentos y lugares para todo. Pero al final de cuentas... Pero así como tú puedes hacer el amor en tu casa y en tu luna de miel y es lo más lindo del mundo, hacerlo en el metro enfrente de los niños y niñas no es bonito. Entonces, igual esto. Pero estás de luto, estás enterrando al gran José José, no te estás tú promoviendo a ti. Sí. No es el momento. Así es. Pero bueno, es la percepción que nos dieron algunos medios de comunicación de cómo son ellas, que en realidad no sabemos. Aquí hay malos y buenos y hay de todo y hay surtido. Y ahorita están unidos. Pero viene el capítulo, Shanik, de la herencia. Y luego de la herencia vienen los hijos que no fueron reconocidos. Porque primero hay que ver si hay dinero o no. Habiendo dinero salen hijos por donde quiera, ¿no? Y después se hacen grupitos y ahí se van a pelear el dinero, ¿no? Esa novela ya la vimos. ¿Cuántas veces? Varias. 150 veces. Varias. 150 veces. 150. Nosotros nos vamos a un corte y ya volvemos. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me ves, mamá? Ah, sí, mira. Bueno, pues, que nos tragan al hijo de Raúl Sandoval, que está aquí a poder. Está dormidito, está dormidito. Salió de la escuela y pasé por él. ¿Ya cuántos años tiene? Tres. Ya tiene tres. En septiembre. Es con Frank Merrick, que tuvo a su baby. La bella Frank Merrick. Ajá, la pelirroja. ¿La sacaste de trabajar, verdad? ¿O sí está chambeando? Pues mira, ella ahorita decidió tomarse un tiempo. Ahorita está regresando. Quiso dedicarse al niño, lo cual a mí me pareció fabuloso. Y entonces, pues, cada quien va aprovechando las etapas, ¿no? Entonces, a mí me tocó ahorita chambearle. Sí, claro. Y ahorita ella está haciendo teatro y ya va a entrar en otra obra. Va a tener dos obras de teatro. Ha estado haciendo varias cositas y se sigue preparando y haciendo sus cosas. Entonces, sí, yo tengo tres carreras. Una es ser papá, la otra es ser marido y la otra cantar. Ándale. Exacto. Actuar, pues, hay tantito y le hacemos a loco. ¿Y crees que tengan otro bebé? No sé. Fíjate que no es algo que estamos buscando ahorita. O sea, no quieren. No es que no queramos. O sea, si se llega a dar, pues, bienvenido. Digamos que no se cuidan. Batallamos mucho para que llegara allá. Tuvimos ahí dos pérdidas, etcétera. Entonces. ¿Se hicieron inseminación? No, no, no. O sea, las cosas se dieron naturalito, encueradito y bienito. Trabajando, haciendo la chamba. Haciendo la chamba. Haciendo la chamba, sí, claro. Muy duro. Y con mucho gusto. Sí, claro. Hacen una pareja hermosa. Muchas gracias. Vino Frank Meri y me dijo que los dos son muy espirituales, que le diste sonido de compromiso en las pirámides. Sí, 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 arriba de la pirámide del sol. Arriba de la pirámide del sol. Las energías. Y es muy, muy espiritual. Es una persona que se ha dedicado mucho a trabajar con su ser interno. Tú también, ¿no? Sí, regularmente si una persona lo hace, no encaja con una persona que no lo hace. Entonces, yo creo que por eso seguimos ahí tranquilos, porque entendemos perfectamente los monstruos de cada quien, ¿no? No precisamente los de ella. Entiendo los míos y ella los suyos. Y eso nos ayuda a estar mejor juntos. Y usted puede ver además a Raúl Sandoval en TNT, van en el tercer capítulo de Bronco, él sale de Ramiro, el que está demandando a Lupe, porque dice que le quitó el dinero. Sí, los derechos. Que eso no se ve en la serie, no alcanzamos a llegar, ya vamos hasta el 2012. Yo espero que haya una segunda parte para poder contar esa parte. Para dejarlo calientito. Porque hay que saber qué pasó, ¿no? Ahorita, mira, yo mejor ya no digo nada, porque a mí me habían dicho muchos datos, por ahí salió uno, a mí me han dicho, no hombre, imagínate cómo es, va a estar divertido, porque tiene 37 hijos. Y después sale Ramiro diciendo que no es cierto. Y yo dije, ¿por qué me dicen que no son? Sí, me las pusieron ahí como... Porque los artistas tienen mala memoria. A mí me pasó con Frank Merrick, que vino acá y me dijo que ella tenía, que a ella había ayudado a tu mami, ¿tu mami fue la que tuvo cáncer? Sí, mi mamá tuvo células cancerosas, mas no llegó como a la etapa de cáncer. Y que ella ayudó a que se curara. Ella es coach, y un coach te ayuda a sacar todas esas cosas que... Malas, porque tú solo te enfermas, es lo que me dijo ella. Uno se enferma guardando rencores y todo este rollo. Entonces, cuando empieza a perdonar y a trabajar y a expulsar todas esas cosas... Se curó. Desaparecen todas estas cosas que el cuerpo te dice... Eso que tú me estás diciendo me lo dijo ella. Eso es lo que yo publiqué y luego me habló y me dijo que yo era de lo peor, porque era la última más baja de la bajeza. Y que yo había inventado todo. No digas cosas que no son. Te juro que me habló y me dijo... Nadie te va a decir que eres de lo peor, ¿cómo te lo va a decir? Me dijo que todo estaba inventado. Una cosa es que hayan dicho... Es que mira, es muy delicado decir... Yo curé a tal persona cuando ni siquiera Jesús lo decía. Cuando decía, la gente se sana con su mente. Bueno, yo la sané, es lo que me dijo, yo la sané. Una cosa es coachar y guiar y otra cosa es sanar a una persona. Son palabras muy fuertes. Ah, sí, claro. Pero se sanó. Incluso ella, incluso ella me lo dijo. Yo nunca dije sanea, yo dije que yo soy coach y ayudé y guié para que encontrara esa parte. Y sí se sanó. Fíjate, lo bueno es que guardo las grabaciones para que veas, porque sí lo dijo. Yo nomás transcribí. Bueno, lo que sucedió fue que mi mamá le detectaron... Ya hace mucho le habían extirpado la matriz, porque le habían detectado unos tumores. Y pasó por una situación muy fuerte cuando yo tenía 12 años. Y después le volvieron y el doctor le había dicho que eran como del tamaño de una pelota de béisbol, imagínate. ¿Benignos o malignos? Y justamente le habían dicho que podían ser cáncer, no sé qué, y que había que estirparlos y ver. Y hasta que no los quitan se dan cuenta, etcétera. La cosa es que mi mamá no se hizo la operación hasta venir a nuestra boda, porque ella quería vivir nuestra boda, porque después no iba a poder, iba a estar encamada. Y llegando a Mexicali se fue a hacer, se iba a hacer lo que tenía que hacer. Entonces, en ese momento mi mamá pasó por una situación difícil, me la traje para trabajar. Esa situación difícil, ¿no? Que no tiene ni caso contarla. Y ahí empezó a trabajar. Y trabajaron casi un mes, que yo llegaba de trabajar y veía a mi mamá berreando y llorando y sacando lo que tenía que hacer. Y entonces Farah nomás me decían, porque estaba trabajando. Y de repente fue a Mexicali de nuevo porque dijo, ya me tengo que hacer las cosas. Fue y se hizo estudios y ya no había nada. Te voy a decir algo. Yo estoy 100% convencida, por ejemplo, que lo oprime y te ataca en donde más te duele. Por ejemplo, cuando tú estás deprimido, qué chistoso que José José en la voz. Miguel Bosé en la voz. ¿Sí o no? En general a los cantantes donde les ataca es Alberto Vázquez en la voz. Al jaguar también, ¿no? Al jaguar. Saúl Hernández. Exacto. Se dice que... Que ataca tu propia destrucción. Pero ataca en las células más cansadas. Y tus células más cansadas son los músculos que más usas. O sea, un futbolista en las piernas. Claro. Entonces... Estoy de acuerdo. Entonces, se dice también, porque yo no tengo cómo comprobarlo, pero lo creo, que el odio y lo que no perdonas y todos los rencores se cristalizan y se vuelven cáncer. Ahora te voy a decir que como Frank Merrick, que además yo creo que debería de volver a venir para arreglar eso, pero como Frank Merrick, también Verónica del Castillo, ha trabajado mucho consigo misma y ayuda a curarte y a mejorarte. Entonces le dije, el otro día a Verónica del Castillo me la encontré en hoy, no aguanto la mano. Cúrame. Y entonces me dijo, esto es que no perdonas a tu mamá. Y me empezó a decir, ¿quieres perdonar a tu mamá? ¿Me das permiso de preguntar? Te juro que ya no me ha dolido la mano. Llevaba dos años con el dolor. Y son guías. Entonces sí me sanó. Y yo sí creo que Frank sanó a tu mamá, porque si te saben guiar, perdonas y te perdonas. Pero bueno, lo importante es que Raúl Sandoval, lo puede usted ver en TNT, en Bronco de Ramiro, que es el pobrecito que se quedó sin bronco. Sí, claro. Se quedó con la bronca. Sí. Oye, y ya pronto voy a estrenar canción. Ah, sí, sí. Yo creo que estrenamos una nueva canción. Es que es un cover, entonces si la... Bueno, hasta el día de hoy. Ya la habíamos estampado. No, ya suéltela. Si ya camina, ya suéltela. Hasta el día de hoy, yo te amé, no lo niego. Hasta el día de hoy, porque ya me cansé de ser siempre tu juego. Bravo. Muy bien. Eso me gustó. Eso. Oye, quiero decirles que el fin de semana se va a presentar, le va a abrir el concierto a la gran Aida Cuevas, que se viste tan divino. Sí. ¿Te vas a decir de charro? En Chihuahua, qué honor. Sí, yo siempre voy de charro a mis conciertos. Sí, tienes el respeto, ¿verdad? Bueno, a veces he ido nomás de norteño, pero empiezo de charro y luego me cambio a norteño. Ahorita voy de charro, y más teniendo a la reina del mariachi ahí, pues... Eso. ¿Vas a mi tierra capital o vas a Juárez o vas a...? A Chihuahua. No, en Chihuahua va a ser el concierto y voy a tener la primera oportunidad de estar en el escenario de Aida Cuevas. Entonces, para mí, imagínate... Bueno, quiero que vengas. ¿En cuántos días la estrenas? ¿La canción? Ajá. Yo creo que en un mes más o menos ya la estamos estrenando. Entonces, vamos a hacerlo, a comprometerlo aquí, a Raúl Sandoval, que en un mes venga y nos traiga la canción. Y que nos traiga a Fran Merrick para que sí me cure. Yo sí creo en eso. Y yo creo que el que cree en los milagros, se le cumplen. Gracias, Raúl Sandoval. Precisamente es la fe la que nos anda. Exacto. Un acto de fe. Gracias, Raúl Sandoval. Gracias. No se vaya. Y aquí nos vemos. Que ya volvemos. Bueno, pues queremos saludar a Rodrigo González, que es el director de Rising Art y que viene a presentarnos Carlota, ¿verdad? Así es, querida Shanique. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es Carlota? Pues Carlota es una obra de teatro, danza y música en vivo en el castillo de Chapultepec. Ningún lugar mejor para representar esta obra. ¿En el Alcázar? Que en el Alcázar, en ese piso marmolado hermosísimo, con el piano del museo, que fue de don Porfirio Díaz, con dos celos, y la emperatriz de México, Carlota. ¿Qué es quién? Que es María Inés Pintado y Jessica Sandoval. Las dos excelentes intérpretes, alternan funciones este fin de semana, María Inés, y en los últimos dos fines de semana, Jessica Sandoval. Es una corta temporada. ¿Bailarinas de ballet? Bailarinas y actrices. Porque tienen que actuar y tienen que bailar, entonces... ¿Pero bailan en puntas? No, es danza contemporánea. Ya, mira qué belleza es el Alcázar. Los vestuarios están hechos por Carlos de Miquelis, un extraordinario diseñador. Y qué bueno, pues se apegan además a la época. Y la dramaturgia está basada en las cartas escritas de puño y letra por Carlota. No quise tomar ninguna novela, ninguna biografía, sino más bien lo que ella escribió, los adjetivos que ella utilizaba, cómo se refería a nuestro país, y cómo lo fue descubriendo, y cómo se fue descubriendo ella misma al perderse en esa ambición que la llevó a la locura. Pero, ¿realmente fue ambición lo que la llevó a la locura? ¿O hay la otra versión que fue violada, que tuvo un hijo cuando estaba encarcelada, lo cual no lo dudo nada, porque si hoy lo hacen en las cárceles, imagínate. Y que luego le robaron a la hija, y por eso ella iba gritando por todos lados, devolverme a mi hija, y decían que estaba loca. Y por eso lo de mamá Carlota, etc. Hay muchas versiones, hay muchísimas fuentes, y yo me fui directamente a los investigadores para no errarle, y entonces tomé el libro de Conrad Ratz y de José Iturriaga, y entonces, pues lo que tienen ellos son documentadas sus cartas, y me fui directamente, pues, a la voz de Carlota, más que a sus interpretaciones, porque hay muchísimas fuentes, como te digo, algunas más fidedignas, otras menos. Entonces, como estamos en el Museo Nacional de Historia, tampoco me podía arriesgar a hacer una aseveración que no fuera suficientemente sustentada. Pero, pero, y según las cartas, ¿qué, Carlota, por qué se volvió loca? Ella dice que, pues, como por el sufrimiento, y todo lo que ella iba pasando, la llevó a ese estadio. ¿Pero qué iba pasando? Y que la fiebre, es muy bonito que dice, que la fiebre del cuerpo mata, pero la del espíritu enloquece. Esas son sus palabras. Pero qué, pero, pero, ¿por qué tenía la fiebre del espíritu? Pues porque le mataron al marido, de entrada, ¿no? ¿Y la encarcelaron o no? La encarcelaron en el, en el castillo de Bouchón, arguyendo que... ¿Por aquí en México? No, aquí en México no. En, eso fue ya en Europa, y arguyendo, pues, que, que estaba loca, ¿no? Que... Por eso, porque allá iba diciendo de lo de la niña. Pero tú no crees de que aquí en México, después de que mataron a Maximiliano, tú no crees que la violaron. Pues yo no lo sé. ¿O tú crees que la ha respetado? No ha respetado ninguna fuente, este, que... Fidedigna que... Ajá, pero sí hay muchas especulaciones, y varias de ellas pueden ser ciertas, desde luego, ¿no? Y eso debe estar en el Museo de Antropología, ¿no? Porque no entiendo más en el biblioteco. En el Museo de Historia, exactamente, hay mucha documentación, pero, te digo, todavía recientemente están sacando cartas que tenía guardada la corona de Bélgica, y que apenas van saliendo. Claro que estaba, entre tantas cosas, el hermano Leopoldo II, que era terrible. También, hijo. ¿Por qué terrible? ¿Qué le hacía? Pues porque era... Bueno, de entrada se quedó con toda la fortuna de Carlota. Ah, bueno, porque en esa época... Les dejaban las fortunas a los hombres. Con esa fortuna... Ella tenía su fortuna personal, y cuando la dictaminan loca, digamos... Se la quita. Se la quita. Entonces dice, bueno, quién sabe qué tan loca estaría, o qué tanto le hicieron pasar por loca para quedarse con su fortuna, y con ese dinero, Leopoldo II se compra el Congo belga, ¿no? Pero era tremendo, con los esclavos, los mutilaba, si no trabajaban rápido, era... Era tremendo, y había muchas especulaciones, que si estaba envenenada, que si le hacían brujería. Ella decía, es que me quieren envenenar. Ajá, claro. Y entonces decían, es que está loca, porque dice que la quieren envenenar. Yo digo que claro que no, porque... Seguramente su hermano la quería envenenar para quitarle su fortuna. Era una usanza... De aquel entonces. Y todavía... Hoy día siguen protocolos. A todos tenía alguien que probar, porque los querían envenenar. Exactamente. No hay un gobernador ruso también que me lo envenenaron. Hace poquitito. Sí, claro. ¿No? Hace unos cuantos años. Entonces... Un presidente. Sí, sí, sí. Un presidente. No es nada extraño que ella estuviera temerosa de que la quisieran envenenar, ¿no? Y claro, se iba con una delirum tremens al extremo de tener una gallina en su cuarto y si no veía que la gallina ponía los huevos y se los cocinaban ahí mismo y los probaba el gato antes, no se lo comía. ¡Ay, caray! O no quería tomar nada, ningún líquido, entonces prefería tomar agua de las fuentes de Roma. O cuando llegó al Vaticano, le sirvieron una taza de chocolate y prefirió no probarla, pero entonces probó la del papa, entonces decían ¡Ay, qué mujer tan loca! Y etcétera, ¿no? Hacía ese tipo de cosas, pero era una mujer muy inteligente, muy empoderada. Cuando escuchas sus textos, pues ves que es una mujer brillantísima. Nunca se volvió a casar, ¿verdad? No, ¿cómo? No, no, no se volvió a casar. Si la encarcelaron. Este, lo que dicen algunas fuentes es que ya en el encierro se manda a hacer un maniquí de Maximiliano con el que platicaba y elogaba. ¿Qué es el maniquí que está haciendo hace un momento? Y entonces yo lo recreo en el escenario porque me pareció un acto muy performático y me gustó. ¡Qué interesante! Sí, muy interesante. ¡Qué interesante esto, mi querido Rodrigo González, director de Rising Art. Esto va a ser, repítenos, ¿dónde y qué días y a qué horas? Sábados y domingos a las ocho de la noche durante el mes de octubre en el castillo de Chapultepec en la parte del Alcázar y bueno, pues pueden llegar a adquirir sus bocletos ahí mismo en el castillo o en Ticketmaster y que hay descuentos para estudiantes, maestros y napam. La cosa es que nadie se quede sin verlo. Es para adultos. ¿Y la dejaban ver? ¿Ha habido niños? Sí, 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 sí. ¿La dejaban ver a alguien o estaba como el chapo? No, 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 sí, sí podía ver y recibía visitas y sí, 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 sí tenía contacto con el mundo exterior. Sí, la dejaban ver. Sí, 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 sí. Pero pues todo el mundo le decía loca. Exactamente. Carlota la loca. No, pero a leerla y esas frases que tenía dices, qué bárbara, o sea, de loca no tenía nada. Son bellísimas y además muy, muy lúcidas. Ahora fíjate que yo a mi hija le puse Carla y mucha gente le decía Carlota de chica y yo me lojaba horrible porque le decían no dejes que te digan Carlota porque a Carlota le decían la loca pero luego la heredera, bueno, la princesa de, no Estefania, Carolina de Mónaco le puso a su hija que es lo más guapo que hay, Carlota y entonces ya me empezó a gustar Carlota. Y a Carlota le decían Carla. Y luego le decían déjate que te digan Carla. Maximiliano le decía Carla, Carlota de cariño. Carla, Carla. No me digas eso. Y ella le decía Max. Max. Sí, sin motivos. Fíjate, y mi papá se llamaba Maximiliano porque su nombre fue europeo pero cuando llegó a México huyendo del comunismo de Checoslovaquia y llegó aquí a México dijo, me voy a poner un apellido que no sea mi apellido porque el mío suena muy judío y el señor de enfrente de él se apellidaba Martán. Entonces dijo, yo me llamo igual que él. Como venían sin papeles y entonces dijo y su nombre dijo Maximiliano y alguien ahí le dijo no digan Maximiliano ese es el máximo traidor de México. Entonces dijo, me llamo Michelle. Entonces Michelle Martán. Ese no porque es el hijo de Verónica. Pero lo que es la vida, ¿no? Claro. Y siempre le daba pena decir que era Maximiliano y ahora está súper de moda otra vez. Ah, sí. Ahorita llegas a un kinder y gritas Maximiliano y voltean 20. Y voltean 20, chamacos. Ahora, hablando de los nombres, Sara, por ejemplo, es el nombre más conocido entre las judías. Bueno, hasta Victoria, mi tercera le pusieron Sara. Es como Marías para nosotros. Si tú dices Sara y se voltea. Todas. O sea, todo Israel, ¿no? Y después de estas dos malditas Saras. Sali. Ruines, buitres. Ya le quiero quitar el Sara a Victoria. Bueno, pero hay otras Saras muy interesantes. ¿Como cuál? Como Sara Lee, como Sara García. Ah, sí. Como Sara García, como Sara la de la ropa, ¿no? Como Sara Lee de las galletas, ¿no? Claro. Como Sara Bustani. Sara Montiel, ¿no? Sara Bustani. ¿Sara Bustani? Sí. Oye, bueno, entonces, este es sábado y domingo, todos los sábados y domingos de octubre a las ocho y media. A las ocho de la noche. A las ocho de la noche en el Cázar de Chapultepec. Pueden entrar en coche hasta arriba en el castillo de Chapultepec o si prefieran ir caminando pues también es muy hermosa la noche y el camino. Si hace frío tenemos cobijitas para el público. Si llueve tenemos un domo que nos cubre del... Ah, no se suspende la función porque es en la parte de arriba y que está... tiene un domo y además tiene muros de cristal. Del piso de dominó, ¿no? Ahí justo. En el piso justo de... Nada más dime ¿qué es el meollo de tu obra, Carlota, la que estás presentando? Ah, bueno, a mí me gustan muchas cosas. Una, ver cómo ella fue descubriendo México, cómo llega con mucha arrogancia y con ganas de cambiarlo todo. Creyéndosela muy, muy... Sí, sí. Y con puesta la camiseta de que ella iba pues a gobernar y a salvar y a mejorar el país y con mucha visión porque ella fue educada como si fuera a ser un emperador. Fue educada igual que Leopoldo II porque era la consentida de su papá, Leopoldo I y entonces tenía dominio de guerra, de política, de estrategias, de protocolos. Y fíjate, acabó la historia siendo el Carlota. Y ella acabó tomándola como un enemigo cuando ella pues venía invitados por una comisión de mexicanos, ¿no? Y entonces, ¿cómo va descubriendo y cómo empieza a viajar por el país y cómo de pronto dices que esto es el futuro, esto es el imperio, no Europa. Europa aquí parece un juguete, solamente viniendo a América te das cuenta de lo pequeño y mezquino que es todo allá. Y qué otra cosa es lo más importante de Carlota. Y te dije, digo, ella misma hace una reflexión al final hablando de su propia ambición y cómo esa ambición la perdió. Entonces, escucharla desde su propia voz me parece maravilloso en el lugar que construyó justo Maximiliano, que es el único castillo que hay en Latinoamérica. Bueno, nada más para terminar antes de irnos, ayer yo fui al templo porque fue el día del perdón y el rabino dijo te deseo lo suficiente, te deseo las suficientes pérdidas para que valores lo que sí tienes. Ah, mi mamá, qué tal. Y ya con eso terminamos por el día de hoy. Gracias, Rodríguez. Suficientes. Gracias, Rodrigo González, director de Rising Art. Vayan a la Alcázar de Chapultepec y gracias sobre todo a usted que nos hace el favor de escucharnos y de vernos de lunes a domingo. Que Dios me los bendiga y sí, te deseo suficientes pérdidas para que disfrutes lo que sí tienes. Hasta mañana.